El olor en la piel Que la de George Armani ¿Vale? Esta de Versailles Pero también el olor espectacular También me ha gustado mucho Llevo por aquí Más cositas Esta era la Pues no lo tengo por aquí Ah, sí, esta Esto ya lo ha terminado Tony Y os comento Terminó esta colonia De Guerlain Lo ideal Flipante Huele de vicio Es que a mí también me encanta No, es que no ha dejado ni una gota Huele de vicio Y es un olor que me Que me gusta que la lleve él Y no sé, iba delante mío por ejemplo Y me venía el olorcillo Muy buena Sería una de las colonias Que compraríamos Ha terminado también esta muestra Cita de la colonia de Mont Blanc ¿Vale? Mira como mi bolígrafo De Mont Blanc No le ha gustado tanto Era bastante Un olor bastante seco Y a él no No le ha gustado tanto A mí también me ha gustado más la otra Que esta Pero bueno, que huele bien Ya os digo que a mí Es que las olores masculinas Me encanta El olor de colonia masculina Pero bueno Que nos Le ha gustado más la otra Y luego Dermes Ha terminado La Terren Terridermes Esta de aquí También espectacular Buenísima Ah Buenísima 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 Ah, mirad Queda una gotita Súper fresquita Oh, que bien Espera, espera Que este se ha dejado algo por aquí Me encanta Es como muy cítrica Bueno Buenísima Es esta de aquí Esta también me gustaría mucho Que se la comprara Y quién sabe Si vamos a Andorra Que siempre es mucho más barato Los perfumes Pues comprarla allí Y ya por último Os enseño Un contorno de ojos Que he terminado Bueno, una muestrita Pero que me ha dado Pues para Tampoco estaba llena del todo Pero bueno Para una semana Por mañana y por la noche Y para deciros un poquito La opinión Sí que me ha dado Es esta muestrita de Clarins Este contorno de ojos De Clarins Yo os digo Que no venía lleno del todo A ver si he dejado No, no he dejado nada Es que claro Como iba a dejar Bueno Tal como me lo ponía Notaba una frescor Tremenda Esta parte de aquí Se absorbía Súper rápido Muy No era untuosa Al contrario Tú le hacías así Pim, pim, pim Y se absorbía Pero notabas La fresquita por aquí Me he notado Toda la zona Muy hidratada Por las mañanas Yo me lo notaba Que estaba súper hidratado Y es un contorno de ojos Hola What's up Bueno Es un contorno de ojos Que sí Que me compraría Porque me ha ido muy bien La verdad Es que me ha ido muy bien Ahora estoy con uno de Abón Que me regaló Anro Ana Rosa Y bueno Ya os contaré Ya en el próximo producto Es terminado Supongo Porque le estoy dando Mañana y noche Porque ya os digo Que me he propuesto Terminar un montón de cosas Pero bueno Este de Clarins Me ha encantado Me ha encantado Vamos a la bolsa de basuras Pues nada familia Ahora sí que sí Esto es todo Bueno esto es una mostrita Que supongo que debe ser De alguna de las colonias Aquí Ahora sí que sí Ya habéis visto Que he terminado Un poquito de todo Tengo otras cosas Como por ejemplo Geles de baño Que tengo Que le falta poquito Pero bueno Todavía están allí Y bueno Otras cosas que también Se están Terminando Pero ya sí Espero ya dejarlo Pasar un tiempo Y volver a llenar la bolsa Y nada familia Que sé que estáis de vacaciones La mayoría Que lo paséis súper bien Que yo ya me iré Para septiembre 15 días También os quería decir Yo ahora voy subiendo Vídeos un poquito Así y ya sabe Así y ya sabe No me dedico Mucho al canal Porque bueno Ahora tengo un poquito Más de trabajo Tony también tiene Un poquito más de trabajo Entonces cuando Yo puedo grabar Él está durmiendo Cuando yo duermo Él está trabajando Bueno Llevamos un poquito De follón estos meses Y entonces yo intento Poder grabar Pero En septiembre Yo vuelvo Sobre el 16 de septiembre De vacaciones Y entonces sí Que ya nos vamos A poner otra vez Con la rutina De por lo menos Dos vídeos por semana Unos lunes Y uno en viernes Y los comentarios Chicas Me tengo que poner A contestar comentarios Lo sé Lo sé Lo sé Pero es que no tengo tiempo Y el poquito tiempo Que tengo O lo dedico A grabar O lo dedico A mi familia Que la veo muy poquito Y Y qué más deciros A también También estoy Uniéndome Al día De vuestros vídeos Os daréis cuenta Que igual No os comento Pero Si no es algo Muy importante O alguna pregunta Que os tenga que hacer No os voy a comentar Tampoco Para no daros trabajo Vosotros Por el hecho De contestarme A mí Sabéis lo que os digo Que como ahora Estáis muchas De vacaciones Y tal Pues bueno Yo siempre os miro Y bueno Mi dedito arriba Porque sois mis niñas Y me encantáis Y nada Que no me enrollo Más que este vídeo No sé Yo no sé Porque no llevo Las lentillas No sé Lo que está durando Pero bueno Que nada Familia Que sigáis Mandando fotos Por Instagram Que yo os vea En la playa Y en la piscina Aunque yo esté Encerrada Currando Y sudando La bota gorda Pero que en septiembre Os voy a clivillar A fotos Y si Lo veis bien Voy a hacer algún Algún vídeo De mis vacaciones No sé Para cambiar un poquito ¿Vale? Pues venga familia Que os quiero Un besito muy fuerte Nos vemos en el próximo Hasta luego Chao